Después de que Marcela habló con el doctor que le hizo la fertilización a Lucía, lo primero que hizo fue llamar a Sebastián a contarle. Sebastián obviamente de una vez le preguntó que si ese hijo no era de él y Marcela le confesó que no, que no era. Marcela le cuenta a Sebastián que el mismo doctor le confirmó que ese hijo no era de Sebastián. Sebastián se pone muy muy triste. Marcela le cuenta además que el doctor no recibió dinero pero que si Lucía le hizo llegar un costoso regalo a su esposa y la señora cayó rendida y que esa era toda la historia. Sebastián le pregunta que si el médico no le dio ningún indicio de quién podría ser el padre. Marcela le dice que no, que ya no se lo dijo. Sebastián muy alterado intenta salir de la oficina pero Marcela le dice que no, que se va a quedar ahí. Sebastián le dice que tiene que irse porque él sabe muy bien lo que tiene que hacer, que si quiere saber lo que va a pasar pues se va a enterar en los periódicos. Que él sabe lo que tiene que hacer y que no le ha dicho por respeto a ese niño porque él lo quiere mucho. Que además que tuvo que soportar a esa mujer que hasta probó el infierno con ella. Que además él puso su vida en sus manos y ella la acabó. Que él ahora va a ir a decirle qué va a pasar con su vida. Está muy muy enojado Sebastián al enterarse de esa noticia. Marcela trata de carmarlo y lo hace sentar en su escritorio y éste se pone a tomar unos tragos.